No, son las mejores, nada es fácil, sabemos que hay que ganar para seguir en la lucha. Todos somos conscientes del compromiso que vamos a enfrentar y que la llave está abierta para los dos. Hay un partido local y un visitante y vamos con la mentalidad de ganar, porque es la única forma de poder pasar. No, al parecer no, al parecer no, todos han llegado normalmente y esperemos que todos sigan llegando. Bueno, lo que hemos podido ver es una selección fuerte, en el sentido de que tiene gente internacional también. Tienen jugadores que juegan en líneas importantes, en ligas importantes. Es un equipo que juega directo, muy fuerte, rápido, veloz y ante todo un equipo que siempre sale a buscar los partidos. Vamos a intentar contrarrestar y que nosotros podamos sacar provecho de lo que nosotros podemos hacer para lograr el objetivo que nosotros anhelamos conseguir. Sí, una fecha FIFA más, como tú lo dices. Bueno, sabiendo que tenemos dos partidos importantes, los cuales tenemos que ganar y bueno, primeramente Dios se pueda lograr ese objetivo para clasificar a la siguiente fase. Sí, la verdad que sí, por ahí ustedes lo pudieron notar que la selección tuvo algo de mejoría en cuanto a los partidos anteriores, más confianza, más entrega, más disposición y bueno, creo que el grupo ha estado comprometido en cuanto a la nueva idea también del profe, tratar de captarla rápido y bueno, esperemos, como te digo, en estos dos partidos que tenemos poder plasmarlo y demostrarlo así como se mostró en la fecha FIFA anterior y bueno, esperemos poder lograr ese objetivo de ganar estos dos partidos. No, bien, bien, la verdad que estamos convencidos, creyendo y confiando en Dios de que vamos a ir a República Dominicana a buscar esos tres puntos y bueno, esperemos estos días que tenemos poder trabajar de la mejor manera, tratar de ir empapándonos más de la idea del profe y bueno, tratar de obtener esos tres puntos que es lo que más queremos. Los dos prácticamente tenemos visita en esa cancha y bueno, nosotros vamos tratando de hacer lo nuestro, tratando de ir a buscar esos tres puntos que es lo que más deseamos para venir acá a casa y bueno, venir con la idea de sumar de tres y poder clasificar la siguiente fase. Sí, sabemos de la importancia que son estos partidos para nosotros, bueno, vamos con mucha esperanza y con mucha ilusión de hacer un buen partido. Sí, hemos visto ya videos del rival, hemos visto que es una selección muy fuerte, tiene muy buenos jugadores. Hoy en día ninguna selección es fácil y bueno, como te dije, tratar de dar un buen partido. Sí, ese es el objetivo, tratar de sumar y bueno, vamos con esa esperanza, con esa ilusión de poder hacer un buen partido y de poder traer resultados. Sí, claro, bueno, creo que en lo personal, trato de marcar en todos los partidos que me toca jugar, por ahí ese es el pensamiento. Y sí, por qué no tener la fe de que se pueda notar.